IOTransfer 3, una herramienta con la que podrás transferir tus mejores momentos con tan solo un clic para hacer una copia de seguridad de todas tus fotografías. Descarga libremente videos con la función de descarga de video de IOTransfer 3. Además también podrás convertirlos a otros formatos. Con IOTransfer 3, escanea tu dispositivo y elimina archivos inútiles para liberar más espacio y memoria. IOTransfer iTrans se permite transferir música, fotos, videos, entre otras cosas más, de forma inalámbrica. Suena bastante bien, ¿no? Ahora entra y descárgalo. El enlace en la descripción de este video. Vaya que esta noticia no me la esperaba. Que Microsoft trate de mantener compatibilidad con viejos sistemas operativos es algo que no es novedad. Sin embargo, lo que ha ocurrido ayer es algo increíble y es una grande noticia para el sector gaming. Ya que la compañía de Redmond ha añadido el soporte para Direct 12. Algo totalmente inesperado, pues la última versión que el sistema operativo soportó fue el Direct 11.1 con Windows 7 Service Pack 1 en el 2012. Es más, incluso Windows 8 no soporta Direct 12. Se quedó solamente en Direct 11.2. Esto nos habla de lo importante que sigue siendo Windows 7 para Microsoft. Y es que resulta relativamente normal, tendiendo en cuenta que según NetMarketShare, a fecha de febrero de este año, la cuota de Windows 7 es del 38.41% en el mercado, a menos de 2 puntos de Windows 10. Por lo que se trata de una novedad inesperada para un sistema operativo que verá finalizado su periodo de soporte el 14 de enero del 2020. De momento, solo World of Warcraft soporta Direct 12. Microsoft lleva casi toda la vida de Windows 10 intentando convencer a los usuarios para que migren a Windows 10. Pero con esta noticia, los juegos con Direct 12 en Windows 7 podrían hacer que muchos usuarios se quedaran en el viejo sistema operativo. Y claro, ya sin limitaciones. Por más que Microsoft intente convencer, incluso hasta el punto de que Google recomiende que actualicemos a Windows 10, podría ser que esto no pase. Esto claro, todo lo ha informado la propia Microsoft con el anuncio de que World of Warcraft correrá en Windows 7 con soporte para Direct 12. Y de momento, este será el único juego soportado. Pero en un apartado de preguntas y respuestas, indican que ya están trabajando con otros desarrolladores de videojuegos para aportar sus títulos con Direct 12 a Windows 7. Esto podría dar la oportunidad de que a menos de un año de dejar de recibir soporte, Windows 7 recibe una novedad que puede hacer que muchos usuarios incluso volvieran atrás. Vaya que esta es una noticia bastante interesante, por lo que me interesa saber tu opinión. ¿Crees que esto motive a usuarios a regresar al inigualable Windows 7? Déjame tu comentario en la parte de abajo. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Yo soy Master y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Hasta luego.